Un pastel, un pastel no me acuerdo el árbol, mi linda, mi linda cueca en el alma. Hace tiempo que está de moda, en especial entre los jóvenes, y por primera vez en Iquique se realizó un encuentro. Hablamos de la cueca brava, o más conocida como cueca chora, que tuvo en el Parque Playa Brava el escenario ideal para desplegar toda su sensualidad y destreza. La competencia buscaba a la pareja que representará a la región en el Nacional de la Especialidad a realizarse en Talcahuano los días 19, 20 y 21 de mayo. Tienen también como reliquia llegan a Monitore Huáscar, quieren celebrar el 21 de mayo con todo este campeonato, que es el campeonato nacional, y a la vez también invitar a las 15 regiones del país como primer campeonato nacional. Siete parejas salieron a la pista a mostrar sus dotes en esta competencia, pero solo una resultó vencedora. Bárbara Lafuente y René Nava, después de una dura competencia, resultaron ser los mejores y llevarán el nombre de Iquique hasta la región del Bío Vivo. Le digo, Bárbara, Bárbara, ¿por qué no nos presentamos? Pero por una cosa de poder participar, y ahora estamos acá, ¿no sabes? Entonces, para nosotros fue una sorpresa porque las parejas igual estaban súper competitivas y nada, o sea, agradecidos, vamos a representar a Iquique. Yo nunca en mi vida he participado en un concurso de Cueca, nada, o sea, para nosotros esto es nuevo y era lo que era nomás, y fue, así que estamos felices, bien contentos. Es como que todavía estamos, no la creo. Una danza donde resulta fundamental, más que saber los pasos, la complicidad de la pareja durante la puesta en escena, dando como resultado una buena presentación sobre la pista. Un evento donde el público respondió con entusiasmo y dejó en claro que, no solo en septiembre, es época para bailar una buena cueca.